Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Katana 0, vamos con el tercer gameplay Ya sabéis que me está molando mucho este juego y vamos a continuarlo Vale, vale, empezamos bien Os recomiendo ver los anteriores si no lo habéis visto porque explico más o menos de que va el juego Encima vamos viendo la historia que también es bastante interesante Pero sobre todo el juego se centra en el combate En el combate y en el frenetismo, ¿no? Vale No, 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 no Vale Este nivel es difícil, ¿eh? Ya sabéis que este juego es muy de ensayo horror De perder una vez Y, hostia, mierda Eh, bueno, perder muchas veces y volver a intentarlo Son pantallitas cortas Pero intensas, vale Ya veo que esto se complica, ¿eh? Vale, vamos a ponernos aquí para el tiempo Y vamos a tirarle esto Ahí está, vale, perfecto Podemos coger el cóctel molotov Uh, hay un tío ahí, ¿eh? Yo creo que le podemos matar, ahí está Tenemos aquí la granada de humo Recordad que estábamos en el estudio de grabación, ¿no? De cine Que estábamos persiguiendo al tío este de pelo azul, ¿no? Era Vale Esto no sé hasta qué punto Si lo tiro aquí No Vale Pues tenemos que volver atrás Vale, mato a este Mato a este Ahí está, vale Este ya le he cogido el punto ¿Qué si lo tiro? Así Vale, ahí funciona No, 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 no Tenía que haber matado primero el de la izquierda Vale, poco a poco vamos un poco aprendiéndonos el mapa, ¿eh? Eso también me gusta Y vamos mejorando Vale, entonces tiramos esto aquí Eso debería romper Vamos a bajar por si acaso Porque va a venir uno por la izquierda Le hacemos así, perfecto Y vamos a Vale, ha matado a todos, ¿eh? A todos Vale Vale, vale, vale Cuidado con estos Que no me gustan un pelo Ahí está, doble kill Doble kill y me queda uno Me queda uno aquí en la izquierda, puede ser Ahí está, mira Vale No, 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 no Te va a decir que no debería haber problemas Vale, perfecto Completada Debería valer Vale, ahí está El hombre de pelo azul Acaba de llegar Sí, está solo Ven para acá No quiero mancharme el chándal limpio Largo Estos son negocios La historia estaba interesante, ¿eh? Sobre todo lo de nuestro pasado y eso Y el tío este El psicólogo O lo que fuera Ostras, ¿qué dices? Empieza ya fuerte este tío Vale Esto es el primer boss, ¿no? Digamos, primera vez que nos enfrentamos Ahí un tío tocho Aunque yo creo que es un tío No, 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 no No muere de una, ¿eh? No muere de una Vale Nos la esquiva Hay que tener cuidado cuando saca la pistola De oro Ahí está Le damos No Ah, tengo que usar más el ralentizar de tiempo, ¿eh? Cuidado, aquí la va a sacar Ahí está Vale Le pegamos Ahora la va a sacar otra vez Ah, pero no nos da tiempo a poner eso Vale Hace un poco el mismo patrón siempre, ¿no? Tiramos esto Ahí está Instantáneamente ¿Por qué no me da? Tenemos que rodar Vale Esquivamos aquí Usa la pistola Joder, tío Es que no nos deja tiempo, ¿eh? Vale Le esquivamos No No, no, no Es chungo, es chungo ¿Qué coño? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué coño es esto? Pero ¿Ya está? ¡Qué despilfarro! Postura de combate Escuela de Shinkage Ryu Nunca me gustaron tus pelis de mierda Ahórratelo para luego, Snow Ve a casa y olvídate de esto No pienso avisarte más ¿Qué puto despilfarro? Larguémonos de aquí Sí, venga ¿Qué coño es esto, tío? No confundas mi compasión con debilidad Pase superada Vale, pues parece que... Teníamos que hacer esto, ¿no? Ah, parece que no había que matarle Porque igual era imposible Siento no haber estado hoy en la consulta He reprogramado cita para mañana Espero que hayas tenido una noche relajante Sí Mucho Vale, no sé qué acabamos de ver O sea, la samurai esa protegió al tío Es que no me ha quedado muy claro Vale, veamos el té de hierbas como siempre Limita las visitas puerta a puerta de sus hijos en su edificio Vale, ha dicho algo de Halloween, ¿no? No acepte golosinas de nadie que no conozca Y no acepte productos extraños Vamos a abrir la puerta La niña ¡Eh! Se ha disfrazado Truco trato Eh... Truco trato No Eso lo digo yo, tonto Truco trato Feliz Halloween Me has reconocido o me he disfrazado de ti Eh... Vale ¿Por qué te disfraza de mí? ¿Por qué Halloween hay que disfrazarse? ¿Te gusta mi disfraz? Eh... Está muy conseguido Tip No es más que un árbol, viejo Y ahora da mis chuches Truco trato Eh... Vale, venga Está bien Vale, a ver dónde tengo chuches Si tengo por aquí Supongo que... A ver si en la nevera tengo algo Un pescado Joder, le voy a dar una cabeza de pescado aquí Pero no le des eso Saluda Leviathan de mi parte Feliz Halloween ¿Esta niña quién debe ser? No sé Yo creo que hay algo aquí... Tal, eh En la historia La policía ha confirmado que la reciente matanza En la prisión de alta seguridad De Mutual Nil Que esa fue la misión que hicimos en el episodio anterior Dejó más de 20 muertos Incluido el disidente político Fayuan Que fue donde nos tendieron la trampa en realidad Fue obra del asesino en serie conocido como el dragón No, no, no Es mentira eso Vale, nos dormimos Estima que el dragón Cuyos objetivos tienden a estar vinculados con la actividad de bandas Suba más de 100 muertes ¿No? ¡Tía! Cumedia El espadachín descarreado Se despierta de su siesta Narcótica Esforzarse Esfuerzas en mano Corazón errante Es el momento de atravesar ese cripto umbral Críptico umbral Aunque no se rige por el deseo De los hombres Contempla ahora mi afligido semblante Y presta atención a estas palabras Sí, escucha Pelele ¿Pero quién son estos, tío? Dos lustrosas máscaras sobre tu rostro descansan De oro y plata de ley En la vida y en la muerte mandan Como lo hace un rey ¡Ah! La máscara de plátaco manda a la muerte Con su espada y su onda Eh... Liban en el altar El turbio vino del hombre Eres un auténtico asesino, ¿eh? No das tanto cuando estás tieso Jejeje Pero aquí estamos soñando ¿Qué coño es esto? La máscara dorada rebosa vida Como... Una virginal niña paseando por el infinito fractal del tiempo Aún sin mancillar por el maligno hechizo de Babilonia ¿Es una niña lo que veo? No sabía que tuvieras conciencia Jejeje Psicópata Dos máscaras tienes Pero solo una puede adornar tu semblante Oro o plata Vida o muerte Tres granos de arena Aún pendan en tu Menguante reloj de arena Delibera sobre tu alma Corazón errante La estruica cosecha del tiempo Sigue a los frutos amargos Dentro de tres días volveremos a encontrarnos Y tendrás que elegir vida o muerte Pero recuerda Elijas lo que elijas Nos llevarámos la otra opción Y ahora el largo Jejeje Joder, no sé No sé si es algo como de las dos caras que tienes, ¿no? Una de matar y otra de... Bueno, pues más... Compasivo y más eso, no sé Va de paranoia Habla de nuevo de los tipos enmascarados Aquí estamos con el tío ¿Cómo he llegado aquí? Por, parece que te estás Embaragnoyando mucho, ¿eh? Cuéntame más Dos hombres con máscaras y batas de laboratorio Aparecen en mi apartamento Me drogaban Vale, voy a poner esto Decían que tenía que elegir entre la vida y la muerte Cuando he llegado aquí Tengo dos máscaras Plata y oro Voy a preguntar esto Está como pasando de mí, ¿no? ¿Qué me está pasando? Los hombres máscarados me decían algo Me pasé dentro de tres días Parecía real Es que me está ignorando este tío No podía morirme ¡Pedazo de mierda! ¿Qué? ¿Pero qué hay de este tío? ¡Ostras! ¿Qué coño? ¡Hostia! ¡A que me ha hecho algo malo! ¿Qué coño es esto, tío? Yo creo que en la pelea ¡Hostia! ¿Es que qué es esto, tío? ¡Esto es rarísimo! En la pelea ha pasado algo, ¿eh? Estoy soñando algo así Joder, qué paranoia, ¿no? De repente 28 años en aquella jungla perdida Matar soldados no era tan malo Apenas lo recuerdo Esto es la guerra, supongo, ¿no? Que estuvimos en la guerra y eso Pero quemar a aquellas aldeas Ver llorar a aquellos campesinos desnudos Joder, de repente Vaya paranoia Lo sigo viendo todos los días No es estrés postraumático Es la droga Solo ha pasado una semana Pero parece un año Cada palabra me alarga Los mosquitos Te oyen cada vez más Cuando la droga se acaba El tiempo se detiene Y la selva Te atrapa para siempre Partículas dentro de un reloj de arena Menguante Joder Sé lo que viene a continuación Necesito pedirte un favor Quedan 684 días ¿Qué mierda es esta, tío? Eh, papá necesita su medicina Ayuda a un viejo veterano Matea 6 Mañones mal nacidos en la guerra Este es el que nos pedía antes En el anterior episodio Me refiero Solo hace un día Desde la última vez Que probó ¿Cómo es posible? La vida es su razón de ser Y cuando se le acaba Lo que queda es la botella Patético Absolutamente patético Sigamos caminando E intentando no mirarle Por favor Ayúdenme Joder O sea, eso me pasa Si no me dan las drogas estas ¿No? Supongo Esa mirada perdida No me inspira confianza He incrementado Para compensar lo de ayer Ten en cuenta todo lo que Claro, es que estamos Hemos estado un día Sin las drogas estas ¿No? Entonces hemos Vamos Nos hemos vuelto locos A ver Pero esto no es hasta ¿Qué punto es? Por Yo que sé Por todo el tema De la guerra O por algo que nos ha pasado De pequeños O las dos cosas No sé Vale, siguiente objetivo Edad 71 Al-Qasim Fundador secreto Y consejero delegado De Neotec Una consultora De logística militar Mantiene estrechos vínculos Con el gobierno De Nueva Meca Y está involucrado En investigación Y desarrollo militar Probablemente poco protegido Pero precaución Vale Pues siguiente objetivo Entonces todo esto Del estudio de cine Y eso lo hemos soñado ¿O no? No creo, ¿no? Vale, escondite En la mansión Empezamos Estas cajas Ostras Joder ¿Podría ir en sigilo? Vale, aquí no me debería dar ¡No! Vale Vale, no Vale, voy a esperar A que vaya para atrás No, ahora puedo Vale Vale No Tengo que saltarles De la parte De aquí Tengo que subir a la caja Eso sí Joder Vale No, no, no Salta ahí En la caja En la caja Pisa el suelo Ahí puedo rodar Ahí puedo rodar No A ver A ver Es chungo esto Tengo que ir rápido Pero es que lo veo chungo Hacer el salto ese Porque cuando salto Recordad que no puedo Rodar Ahora Ahí, ahí, ahí Puede ser ahí Es que ahora me va a dar ¡No! Justo estaba, tío Ahí está Ahí está, vale Tenía que esperar Que se fuera Cogemos este Vale Dos guardias por ahí No Hostia Vale, vale Que puedo estar por aquí ¡No! Y me mata el Pringadete, tío Vale Voy a esperar a que se vaya Ahí está ¡No! Vale, vale, vale Un poco antes Cuando se dé la vuelta Ahora Ahora que se está yendo para allí Un poco tarde Porque he caído He caído No puedo caer Vale Tiene que volver Ahí vuelve el de la derecha Vuelve, por favor ¿No vuelve ahora o qué? Ahí vuelve Pues justo cuando se dé la vuelta Más o menos Ahí Yo creo que Joder, tío Todo esto y me mata Vale Ahí está Y ahora Rápidamente Me cago en todo, tío Vale No Me ha visto, me ha visto Ahí Si me apresuro No, no, no ¿Qué va, qué va? ¿Se acaba yendo? No, no No, pues que me mate mejor Es que es chungo Cogerle el puntito justo Ahí La he cagado, tío La he cagado A ver Ahí es pronto Esperamos a que vuelva Si os fijáis Va cambiando el tío No No me ha podido ver Joder Vale Ahora Ahora sí No, tío Ahora se da la vuelta Y me mata el primero Joder, me está costando esta parte Me está costando Vale, se da la vuelta Ahí está No Vale, voy aquí Me ha visto Vale No Vale Esperamos a que vuelva Y ahora Pero ¿Por qué Se da cuenta, tío? No Y justo cuando está Ahí no me da Pero no caiga en el techo Ahí no Buah Me está resultando difícil esto Vale No, no, no Pisa el suelo Pisa el suelo Ahí está Vale, muerto Ahora no puedo cagarla aquí No puedo cagarla Vale, muerto Muerto, muerto Aquí solo hay uno Ahí está Aquí tenemos dos Se va a acercar Vale, nos quitamos a uno Vale, muerto Tenemos un cuchillo Es el tío muerto Y completado Claro Uff, pensé que fallaba el salto Vale, ha costado este A lo tonto Joder, yo creo que era el primero Vale Por aquí ¿Qué tenemos? El tío está azul Una corbata tíope No sé qué, no sé cuánto Le cortas la lengua Y la descuelgas por el agujero de atrás ¿Qué coño dices? Ostras, la pistolita No es ni un músculo Pues mira, lo muevo No Oh, va a huir Yo creo que no se puede matar aquí Muevo un músculo No Joder Vale, hay un Vale, ya sé qué hacer Vale, he tirado esto Hay que tirar eso, eh No Casi lo tenía, eh Vale, tiro esto Vale Y... No Huye, huye, huye Nada, es inevitable que huya Cogemos el busto Y me deja meterme aquí No Pues cuidado que igual hay más Ostras, un Un swat de estos Tochos, eh Un reforzado Vale Vale, yo creo que este Bueno Si le mato con esto ya Perfecto, ahí está Cuchillito Dos tíos con armas, eh No me gusta esto No me gusta nada esto Vale, podría matar a este Y tirarle el... El cuchillo Bueno, si se juntan aquí A ver qué hacen, a ver qué hacen Que me dé la espalda, por favor Ahí está Vale, muertos Ahí está Perfecto Vale, aquí es donde estábamos antes, eh Vale, muerto Y muerto Perfecto Ostras, que no está muerto Qué susto me ha dado, tío Qué puto susto Vale, esto Es facilillo, es facilillo este Vale Tengo... No, tengo manos vacías ¿Qué? ¿Se va otra vez o qué? Nada, esto es inevitable Tengo que dejarle Porque no le hago nada Vale, tenemos cámara de seguridad Tenemos forzudo estos Me cago en todo, tío ¿Cómo me mata ese? Vale, esto es facilillo Tampoco es nada del otro mundo Es esquivar esto Vale Ha entrado otra vez por esa puerta Vale Le hago aquí la trámula Esto no me deja Pues tengo que bajar Vale Cocktail Molotov Tenemos que romper esto, ¿no? Ahí estamos Entonces yo creo que ahora Podremos... Vale, están las luces apagadas ahora, eh Tío, pero no apuntes hacia mí Vale Vale, voy a romper con esto Ahí está Y con esto y un bizcocho Nos vamos al siguiente nivel Perfecto, perfecto Vale Ahora hay que ir como más sigilo Me llega a ver aquí Sí, sí, sí Me llega a ver Entonces No Ahí está, vale Muerto Joder Hay un porrón ahí arriba, eh Hay un porrón De enemigos Vale, muertos Vale, muertos Ahí está Perfecto, perfecto ¿Tú qué coño es, tío? ¿Qué es esto? No me deja hacer nada, ¿no? Interactuar Cuadrado Círculo Ah, vale, vale Era para coger eso ¿Qué es? No sé qué es Como unas botes de oxígeno, ¿no? Parece ser Vale, muertos ¿Qué coño? Es un lanzallamas Es un lanzallamas Vale, 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 vale Muertos ahí Estos me los puedo cargar de un golpe Ahí está Muertos Ahí está Cojo lanzallamas mejor Tiro esto Cogemos lanzallamas Podemos subir por aquí mejor incluso, eh Vale, perfecto Y esto Ahí está, la explosión Vale, mola, mola, mola Siguiente Vale, tenemos lanzallamitas Que no sé Como efectivo es tampoco Lanzallamas Buah, vale, vale Está bastante guay, eh Las puertas no las atraviesa Obviamente Nos dispara Uf Me la he jugado ahí, eh Casi le doy demasiado pronto Vale Rompemos aquí Le metemos el tal Y muerto Vale, ha acabado ¡Ustras! Qué susto, tío He advertido a los de abajo Vale Vale Debería usar el lanzallamas O sea, tengo que ir por aquí Eso fijo Tengo que esquivar este Vale, ahí está Y ahora usar el lanzallamas Vale, y mueren todos ¡Hostia! Todo eso ¡No! Me faltó una voltereta ahí, eh Me faltó una voltereta Vale A ver, no lo veo tremendamente difícil este ¡Ah! Vale Vale Ahora Deberíamos matar otra vez a esto Ponemos aquí el ralentización Le metemos un esquive Y muerto ¿Qué? ¿Qué? Qué timo, tío Vale Se acerca este Hacemos la... Como antes Ahí está Y cuando le coge el truco Hay veces que no hace ni falta Usar la ralentización Te voy a asegurar Ahí está Tiro esto Ahora van a salir más por aquí Que no me trolean estos ¡Ah! Es que Si te met... Salen del piso de arriba Claro La puerta les conduce ahí Vale, vale, vale Vale, entonces Vamos por aquí Mira, mira, mira Ah, no puedo hacer eso Vale, pues cuando pase por aquí Voy a usarlo Ahí está Cojo el cóctel Y de hecho Me faltan dos, eh Cuidado que no me maten estos Cuidado Voy a matar a este en la puerta Y después voy a usar la ralentización Vale Ahí está Y con esto Deberíamos pasarnos el nivel No A ver, sí Pero queda ese ninja Está robando Este tío ¿Qué? Me da miedo, eh ¡No, tío! Pensé que era compañero Nos la ha liado el ninja Pues me he quedado ahí Con las ganas de matarle Vale, bueno A esto ya le hemos pillado Un poco el truco, eh No, no lo hemos matado Vale, da igual Vale, va a bajar este ¡Eh! No No le ha funcionado El lanzamiento Vale Vale Vale, me he apresurado ahí Ahí está Que venga este No sé si jugármelo otra vez Con el ninja o no Yo creo que sí, ¿no? Que tiene su gracia Igual me dan un trofeo O algo así Vale Vale, cuidado aquí Ahí está Muerte Y muerte Vale, perfecto Hacemos la de antes Vamos por aquí Nos ha liado bien esta Matará a este cuando esté aquí Y después los dos de ahí Facilitos Cogemos el cóctel Le podemos tirar el cóctel Al ninja, de hecho Vale Matamos esto Abrimos El ninja no nos ataca Desde el principio A la verga, el ninja ¿Me mataste antes? Pues venga Te tumbo No me ha dado nada Pero bueno Eh... Pues podemos coger esto Y nos vamos Aunque nos lo va a quitar ahora Vale Un apoyado en la puerta Pues te mata Abrimos esto Voy a aprovechar ¡No! Quería hacer el combo ese Para matar a dos Vale Cuando se acerque este de la barba Le meto Y después al compañero Si se acerca No se acerca Vale Pues me cargo los dos No por un pelo Vale Ahora si se acerca Hacemos el combito Ahí está Vale Cuidado con este Cuidado con este Voy a ir ya por él Ralentizando Ahí está Uf ¿Qué haríamos sin ralentizar el tiempo? Pensé que no me atacaba Me ha dado el segundo Tío Me ha dado pero no me había matado Rápido Ahí está Rápido y raudo Ahí está Muerte Y con esto Yo creo que nos lo cargamos ¿No? Ahí está ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Despierta Ostras Despierta de una puta vez Mi cabeza Tu cabeza ¿Eh? Esperaba más del Archifamoso dragón Y pensar que te admiraba ¿Pero quién cuño es este? Tus últimas palabras Cupirle la cara Muy buena Ahora me toca a mí Mister Kissy Face Corta la cabeza Y mete el cuerpo En cemento Ostras ¿Qué es eso? Eso está bien hecho Sube Ostras Me ha disparado en la cabeza Y el Kissy Face ¿Para qué estaba ahí? Abre los ojos Despierta Vale Hemos reiniciado ¿No? Estoy despierto Bien ¿Para más del Archifamoso? Vale Es lo mismo Vamos a intentar no escupirle Quiero respuestas Sube No enfadarle tanto No te he dicho Mi nombre Claro Lo sabemos por ese Igual convendría que le cortases La lengua Bobble Bob ¿Qué manera de tirar el tiempo A la puta basura? Voy a llegar tarde A mi cita Seguro que es un cardo Deja que me vaya No, 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 no No, tío ¿Pero que tenía que haber dicho Lo del cardo o qué? Abrimos los ojos Estoy despierto Bien Vale, pues queda la del medio ¿No? No llegues tarde a la cita Vale, es la misma O sea que hay que responder Lo del cardo ¿Serás cabronazo hijo de perra? No has venido por Cronos Ya me has puesto Vale, vale O sea que se da cuenta el tío Lo sabía Lo sabía ¿Cuántas veces te he matado? ¿Quién? ¿Quién coño es ese? Va puesto de Cronos ¿Te has enterado? ¿O estás? ¿O estás teniente? O sea que la droga que nos dan Supongo que es el Cronos este Por eso tenemos los poderes Bueno, eso más o menos Lo habíamos ya adivinado Habla de una puta vez Lo que no sé Si el Cronos es la droga que nos dan O ya lo tenemos El poder de por sí Por lo que nos ha pasado Creo que le has roto las costillas Le he metido una paliza ahí Estos tipos no hablan Pero tú lo harás Ya sé de qué palo vas Mira, tengo que reservar Tengo una reserva en el segundo distrito Y no pienso llegar tarde Por un puto yonki del Cronos Dime a quién te abastece Para poder acabar con tu miserabilidad Y proseguir con mi noche Bueno, lo del psiquiatra, venga Porque igual nos mata otra vez Si no ¿Tú lo quiero? Kissy Face, mátalo Y deshace del cadáver del dragón Cuando acabemos Eh No Yo, me ha matado otra vez ¿En serio? No he venido a por el Cronos Ya lo he puesto No sé qué Lo dices ya todo ahí No, no, no Tu cinta era una mierda De verdad pensaba Que jugamos en la misma liga Voy a dar todo esto Es triste ver como humillas Para conseguir mi aprobación ¿Es que quiero tu aprobación? Tonto de la polla Que te den por el culo Podríamos haber formado Un equipo de la hostia Lo sabías Tu técnica Mis dotes cinematográficas Podría haber sido arte No, no, no No me mates Voy a dejar Te acaban las preguntas No Verde los estribos Sube Estoy aquí atado Y sigues queriendo mi aprobación Vale, vale Ahora se está cabreando Uoh Le dispara al otro Pregúntale al Kasim Es el que hay que matar Aún no he dicho Pregúntale al puto al Kasim ¿Quién es el gilipollas? Pregúntale a hostias ¿Qué es el de la derecha? ¿El Kasim? Sí, ¿no? El que está muerto, vamos No estoy duro para esta mierda Ocúpate tú Kissy Face Dile al jefe Que al Kasim Está muerto Cuando llegamos Vale, sí Pues ya está muerto Y se va Uy, le meten una patada Los John Wicks Aquí, de la vida El Kissy Face Nos va a matar No creo, ¿no? ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Oh, damn! Eh, no tengo Ah, no tengo espada Vale, vale Líbrate, líbrate Por favor Corre Como mola ¡Oh! Ahí lo tenemos Mierda ¿Y qué coño hacemos? Ayuda, John Wick Dame mi espada ¿Tiene que matar a estos igual? No Creo que no podemos hacer nada ya ¿O qué? No Yo creo que tenemos que usar la botella Pero no sé cómo ¿Cómo tenemos que usar esto? Ahí está Vale, vale, vale Ya está pillado esto Vale Cogemos esto Uy, pero es que esto es chungo, ¿eh? Esto es chunguísimo Vale Nos libramos de este Tenemos que matar al John Wick Pero es que aquí Es complicado Rodamos Ahí está Genial Ahora podemos divertirnos un poco Si te vas a divertir Ahora mismito Hostia ¿Qué dices? ¿Qué coño hace? ¿Qué? ¿Qué coño dices? Hostia ¿Y tengo que repetir esto? No, no, no Menos mal Menos mal Me gastas desarmado, compañero Mantener, mantener, mantener Ahí está No Lo he evitado Ahí está Le damos Mantenemos Vale, esta es la barra de vida que tiene, ¿no? Supongo Bueno, está muy guay la pelea Hostia, cuidado con esto Ahí está Esquivamos Le damos por detrás Ahí está Subimos un poco más Yo creo que le queda una más, ¿no? O incluso dos, puede ser Vale, esquivamos ¡Oh! Tenemos que pillarle por la espalda Esta Yo creo que es buena Ahí está Una última, una última Nos lo lanza Muerto, tío Estás muertísimo Kissy face ¡Hala! Toma Reventada ¡Uh! Mira La samurai esta No has podido utilizar el clonos, ¿verdad? Negaba a hablar Creo que sabía a quién nos enviaba El jefe no se va a tragar Que el Kashima estuviera muerto cuando llegamos Me vas a hacer quedar como el culo O sea que hay un jefe El jefe de estos dos Que les manda a ir a por el crono Pero si es que no soltaba prenda Estos inversores no tienen ni idea sobre sintetizar el crono Habría que buscar a científicos A lo mejor no deberías volar en los sesos Pero si es que tampoco hablaba A veces no sé lo que hacer contigo En todo caso tienes un mérito que hayas podido eliminar a la espadachín Es posible que el jefe pase por alto Tus tendencias asesinas por ello Je No ha sido nada Sí, claro que sí He visto lo que hizo en Estudio 51 Mató docenas de hombres Sin esfuerzo ni sentimiento alguno Estaba listo para luchar casi antes de que yo llegara No había nada en esa mirada Ni alma ni remordimientos No le importaba la misión Ni a la gente que tuviera que matar Ni siquiera su integridad Sé que a veces te machaco Pero estoy orgullosa de ti El dragón no era un nulo cualquiera Sí, vais a llevaros una sorpresa Dios Snow ¿Es que el jefe querrá recompensarme? Probablemente ¿Quién será el jefe de estos? Hablando del rey de Roma Mira, ahí está Uy, se va Dios, no tan cerca, joder Que cortan Vale Pues con esto igual la acabamos pronto, eh Hostia Pues igual sí No corras Uy, moto, ¿qué dices? Ya, un nivel en moto, jala Uy Como mola Vale Hostia, cuidado, eh No, podemos ralentizar el tiempo Pero no podemos, obviamente Dar una voltereta a la moto No podemos saltar tampoco, eh Podemos pillar objetos Esto es complicado, eh Voy a ponerme ya aquí Vale, ahí está Perfecto No, no, no Que tienen palancas Ya, va rapidísimo esta Uf, que susto Vale, cuidado con esto Le tiro ahí La botellita Vale, muerto Por aquí aparecen Por aquí aparece Y cuidado que este lleva arma Vale, esquivamos Vale, por lo menos se le ve La recarga ahí No, no me jodas Vale, muerto Vale Cuidado que llevan armas No, me ha dado Vale, por lo menos Empiezo aquí cerquita Vale Recargan Me da tiempo A acercarme Ahí está Está guay El nivel este con moto, eh Vale Por aquí hay algo No Hostia, enemigos rojos, eh Hostia Estos tienen más munición Vale, muerto Botellita que tengo Vale, debería tirársela Ahí está Le doy, sí Perfecto Vaya tiraco Vaya tiraco ¿Qué dices? Ah, vale Esos son camiones O sea, furgonetas No, joder Me la he comido Vale, entonces Estos dos van a morir De por sí Entonces me voy aquí Intento cargarme a estos dos Y ahí está Vale, van a venir más de aquí Estos solo tienen palancas Ahí está Vale, por aquí vienen dos Uy No, ametralladora Me cago en todo, tío Vale Voy a ir primero A la ametralladora Que es el más peligroso Que está aquí Sube un poco Ahí está, vale Joder, los de las palancas A lo tonto También dan unas leches Grandes, eh No Vale, cuidado con este Vale, ahora cuidado con el tiro Vale Yo creo que No, no, no Vale Vale Vale, he matado a uno Un poco de suerte Y muertos los dos Ahora vienen coches también Por ahí Vienen otros dos coches Vale Vale, solo queda uno Solo queda uno Yo creo que Bueno, cuidado con este tiro Vale, muerto Vale Qué buena Qué buena, qué buena Qué buena Vale Todos muertos Muerto Ustras ¿Qué dices? Y se escapa, tío Oh, no, 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 no Ustras Vale Escribamos Tiene todas las armas de oro Este tío Aparecerá algo, ¿no? Porque no puedo atacarle No, me deja Uff Vale Hola Tendré que sobrevivir Entiendo Ostras 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 No puedo parar de mover Pero a la vez Tengo que esquivar eso, ¿vale? Vale Vale, por si acaso Me pongo la cámara ahí lenta Vale Repite El ataque este Es facilito Eh, algo No estoy viendo, ¿no? O sea ¿Es solo sobrevivir o...? ¿O qué pasa aquí? Que no puedo saltar No puedo hacer nada Solo puedo hacer cámara lenta Y no sé cómo darle O igual me tiene que dar él No, yo creo que no, no O se tiene que dar a sí mismo O algo así No entiendo cómo hay que darle Vale ¿O qué da el cartel? No, no, no Esta Ahora aquí Pues no se da ¡Ah! Vale No, yo creo que es sobrevivir Simplemente Porque es que Estoy dando todos los botones Y no hace nada Que no me dejan ni saltar Vale Estoy con este ataque Vale No, tío ¿Cómo me he comido ese? Voy a hacer el ralentizar Aunque ¿Podré devolver un golpe? Ahora que lo pienso Voy a recargar el ralentizar Y voy a intentar hacer un parria Una bala A una de estas balas Que lanza muy lento Yo creo que puede que sea esa A ver Bueno, a estas no A las explosiones no Vale Aquí Y aquí Vale Estas, estas Ahí está Pues igual sí Igual sí Sí Ahí está Vale, vale, vale Ya le pillamos el truco Puede que sean tres golpes ¿No? Los que haya que darles Vale, esto Cuidadito Que caen bastante rápido Hostia La roja Vale ¿Hara eso ahora? No, hace la ráfaga Yo creo que ahora Eh, viene el segundo golpe No Más explosiones Ahí Y ahí Ahora Ahí está Vale Yo creo que otro más Y cae Cuidado que igual ahora Los ataques son más fuertes O más rápidos ¡No! Empieza con toda la vida ¿En serio? No jodas No Vale Primer golpe Vamos a intentar ir con cuidadito Para no ir repitiendo todo Ahí está Ahí está Vale Ahora hace ráfaga Ahí está Ahora hace explosión de las azules Puede ser Sí Y va de un lado a otro Estas son las más difíciles Yo creo Tampoco son muy complicadas Pero son las que más pueden llegar a despistar No Vale Voy a esperar a que me dé otra Ahí está Ahí Vale Último golpe Venga Que no nos pase como antes Vale Las bombas Las primeras Estas no son muy complicadas Ahora la ráfaga Cuidado No, no No me da Y ahora Las que pueden llegar a... No, no, no Ah, vale Es esta ya Vale Pues esto debería caer Ahí está Te vas al suelito Hostia, pero no está ¿O qué? Sí, está ahí Vas a morir, compañero Se acabó ¿Crees que no había hecho antes esto? He matado a seis nulos ¿Cómo coño crees que conseguí este curro? Déjalo ya ¿Sabes? Un nulo me disparó siete putas veces Desde un kilómetro y medio de distancia Cuando di con él Le retorcié el pescuezo como una puta vallilleta Como una puta vallilleta Venga tío, mátale ya ¿Te crees muy duro? Porque eres el dragón Pues yo soy el matadragones Ese no es el dragón ¿Sí? Soy yo ¿Qué dices? ¡Ah! No es fácil dar contigo Tengo preguntas ¿Quién cuño es este, tío? Esta mañana has faltado a tu cita Tuve por qué Cuando puse las noticias Hay un helicóptero en llamas En la autopista El caos que has causado Es inexcusable Hablaremos mañana Ve directamente a casa Y prepárate para la misión de mañana Vale, este es el psiquiatra, ¿no? ¿Cómo? Vale, pues a salvar aquí Dame algo fuerte, lo que sea ¿Quién cuño era ese, tío? Seis meses más No me jodas Hubiéramos sacado del agua A pepinazos A esos mamones Esos putos cromañones No son capaces de luchar por nada ¿Cómo coño consiguieron ganar? ¿Tienes algo que decir, amigo? Yo también combatí Parece una medalla Por servicio distinguido Tarik ¿Sí? ¿Y de dónde la has sacado? De la tienda de empeños de aquí al lado Tienes cara de bebé No hay veteranos y yonkis En el tercer distrito Y veteranos no eres ¿A cuántos has matado? ¿Me hirieron? No me acuerdo No lo tengo claro Perdí la memoria Me hirieron Moneda de historia, bebé La guerra terminó hace siete años Tú estabas chupándote Mientras nosotros nos dejábamos la piel en la selva ¿Sabes? Hubiéramos ganado Si esos hippies de mierda Del primer distrito No hubieran asaltado Con sus gilipolleces Contra matar niños Que les follen a los cromañones Que les den a los putos cromañones Y a sus hijos muertos Esa es la actitud A esta ronda invito yo Salud, venga Nos odiaban mucho Yo pensaba que seríamos héroes Tío, pensaba que pillaría cacho A saco cuando volviera Es por esos programas psíquicos O como se diga Las operaciones especiales del gobierno Para el control mental Cliques creados en laboratorio Y entrenados para ¿Ese viejo story ahí Te está llenando la cabeza Con teorías conspiratorias? ¿Tronos? No tengo ni idea del nombre Tenían unos putos Escuadrones de la muerte Plagados de supersoldados psíquicos Que mataban gente a miles Masacaban pueblos enteros Al parecer Los atiborraban de cierta droga Para hacerles ver el futuro O leer mentes o algo Yo tenía un amigo Que conocía a uno Jugaba a las cartas Y ganaba siempre Como si supiera Que iba a salir todo Antes de que ocurriera ¿Te están contando La historia de las cartas? Tierra al pico Rey Mira Yo lo que digo es que Ahí había Alguna mierda seria De tipo ciencia ficción Y que a lo mejor Y que a lo mejor Habríamos ganado Si hubiera dejado Lo de luchar a soldados De verdad Eso es todo Es que en 7 años Ni un solo civil Me ha escuchado Miente es fatal Pero es un buen tío Si bien Acábatelo Ya nos está pasando esto Es hora de marcharse Andando Vamos borrachísimos La niña O sea que no me ve la niña así Y está Puerta Dentro La puerta Papá ¿Qué estás diciendo? Corre De acuerdo O sea que hay alguien dentro No me jodas Socorro Se ha producido un acto terrorista 34 muertos En la autopista Quedan 3 días Vale Estamos bien A ver la puerta Si ¿Estás enfadado conmigo? No Lo siento Anoche cuando te pedí ayuda No me hiciste caso Pensaba que estabas enfadado No lo sabía Oh Vinieron los amigos de papá No tenías donde ir Así que me escondí Bajo las escaleras Con más todo Es que anoche no cené Tengo comida De verdad A ver lo que tengo Vale A ver ¿Qué es esto? Una lata Pasta proteica Vale Toma niña Tus macarrones Buah Bueno Supongo que me quedaré con hambre Yo tengo que irme Puedes quedarte aquí hoy Deberías quedarte aquí Pero no toques nada Buah Esto Vale Que tengas un buen día Adiós Se queda viendo la tele Siéntate ya El tío este me da mala espina A mí ¿Pero qué mierda hiciste anoche? Tu misión era matar al Qasim No arrasar la puta ciudad Al Qasim está muerto Ya Ya sé que el Qasim está muerto Se lo encontraron con un puto balazo en la cabeza También le han dicho en las noticias Y la delincuencia de nuestro trabajo Delicadeza ¿Entiendes la descripción que nuestra misión exige? ¿Ha sido una elaborada propaganda para tus servicios como asesino? Porque eso es lo que me parece Un puto Miradme todos a mí Bueno Nuestros superiores lo han visto Y estamos Uy ¿Qué dices? Ya pero Vaya paranoia ¿no? Voy que tampoco estoy en mi mejor momento Un día duro Pero lo que yo he pasado ¿De verdad no lo sabes eh? Descelebrado perdido Se acabó Es tu final Cuando la droga se acabe Se usará el resto de la eternidad El tiempo se detiene Te quedas encerrado en tu mente Con tus pesadillas Como única compañía Vas a desear haber muerto Pero no ocurrirá Esos vecinos que tienes Sí Están muertos para nosotros Pero con la mierda que les di Están encerrados en su cabeza Nunca acabará para ellos Una eternidad de tortura En la que nadie puede escucharte gritar A lo mejor puedo enseñarte algunas de las cosas que Eh Joder Nos da ahí la droga Coge tu dosier según sales Y comporta de como un profesional esta noche El nombre casi sería Cómico Si no pusieras en peligro Temerariamente nuestras vidas Y todo aquello por lo que hemos trabajado Yo no soy el dragón ¿Qué disparates dijo? Digo Pues claro Tú no eres el responsable De los imprudentes homicidios Que han sido noticia en el tercer distrito Habrás sido otro dragón No de todos no Yo he conocido al dragón ¿Qué? ¿Cuándo? Eso Eso es lo que me esperaba ¿De quién se trata? Alto, pelo largo, rubio, espadachín Esto Conocemos a cierto individuo Que coincide con ese perfil ¿Le dijo algo? Parecía tener preguntas para V ¿Uno de los cadáveres de la autopista acaso? Sí, ya veo Muy bien Tenía otros planes Pero... ¿Quién es? Claramente una amenaza Más de lo que yo sospechaba Considero esta misión un servicio público Estás en la cuerda floja Que lo sepas No hay margen para errores A partir de ahora Si te desvías lo más mínimo de la audiencia ¿Qué te den? ¿Qué? Lárgate Echando hostias de aquí Pero ya Vale, nos vamos Nos vamos Vale, dosier Edad desconocida Altura El dragón Objetivo de interés Considerado extremadamente hábil Y peligroso Implicado en el asesinato De varios empleados gubernamentales Visto por última vez En un ilustre casino De Chinatown Vale, pues el casinito Rebollinar Guardar ¿Qué? Guardar ¿Qué es esto? Qué raro, ¿no? ¿Es para grabar algo? Eh, tronco ¿Te mola el cosplay? Pikachu Pikachu Bueno, el de antes, ¿no? Lo he sabido por la espada Gracias Bueno, quieres jugar ¿En qué consiste el juego? Una ruleta de dos colores Rojo o negro Un 50% de opciones De quintuplicar tu pasta ¿Qué me dices? Eh, ¿cómo funciona? Es 50-50 Solo tienes que elegir un color Y poner fichas La virgen En fin, ¿te animas? Venga, lo he puesto todo Oh, caramba Rojo o negro Negro Muy bien Vamos a girar Esta ruleta ¡Negro! Qué buena Ah, abandonamos Nos llevamos a ir más dinero Mira, tenemos el dinero ahí arriba 10.000 Guardar ¿Pero esto para qué es? No sé Ey Solo VIP, amigo Soy VIP ¿Ah, sí? A ver las fichas que llevas Sin cacho Enseña las fichas Vale, pues tendré que ganar ¿No? Ey, ¿te crees que no sé contar Porque soy un puerda Grandullón Sin cesera, eh? Pues te diré Que se me da muy bien Y que ahí no llevas Ostras, 100.000 ¿Sobornar? Ey De eso nada O algo me llaman Mark el legal Muévete o te muevo Mira, amigo Me llaman Bill el muro Pero, ¿cuántas? ¿Cómo te llaman a ti? Vale, 100.000 Tenemos que tener Pensaba que te llamabas Mark Nah Nunca he dicho tal cosa Hay que conseguir 100.000 Bueno, cuando llegas Más que polillas En los bolsillos Vale Tío, me voy a jugar Todo al rojo ahora Tirar la regleta Rojo Vale, 50.000 Volver a apostar todo Mamma mía Rojo negro Rojo otra vez Tengo una corazonada Vale Negro Me cago en todo ¿Por qué poco? A lo mejor no deberías haberlo apostado todo, eh Suerte para la próxima Qué cabrón Eh Mira Ahí podemos rebobinar Ah Y guardar igual es guardar el dinero A ver, voy a No sé si se repetirá No A ver, si es negro se repite Yo creo, ¿no? Sí Sí, negro Pues tiene pinta que se repite Vale, vamos atrás El primero es negro Juguemos Oh, caramba Rojo negro Negro Muy bien Vamos a girar la ruleta Negro Vale Volver a apostar todo Ahora el rojo Y debería salir bien Vale Y ahora sería Negro otra vez, ¿no? Volver a apostar todo Al negro Muy bien Vamos a tirar la ruleta Ahí está Y... Oh, no Me falta uno Me he quedado sin fichas Me cago en todo Me falta una A ver, por uno Voy a guardar ahí Por si acaso Vale Por uno no creo que pase nada, ¿no? Enseñar fichas Bueno, solo que ibas 99.991 En fichas encima Pero por algo me llaman Lenin Pero, ¿qué dices? Pero Ahí está el dragón, ¿no? ¿Cómo sabía el ruso Lo del nulo? Era un descerebrado Pero decía alguien Que no lo es Y que está intentando Recuperar Cronos Por eso estoy aquí Me queda poco Lo sé Pero necesito tu ayuda Esta es nuestra Ocasión de vengarnos La guerra acabó hace 7 años No me quedan fuerzas Para vengarme Ahora que Al-Kazim Ya no está El Cronos No me queda mucho tiempo Por robarnos nuestras vidas Por convertirnos en monstruos Por hacernos librar sus guerras Y deshacerse de nosotros Luego No tenemos mucho tiempo Pero ya me queda poco Quiero que veas algo Largo de aquí Yo me encargo de esto Claro ¿Sabes quién sea? Me tuve un gran error ¿Quién es este? Vale Vaya gran error, ¿no? No has durado nada Tío Uf, pero aquí esto no acabó ¿Pero qué? ¿Habías muerto? Claro, porque esta tendrá también Cronos Esto no ha acabado Uy, se va Cintas de seguridad De prisión Uy, ostras Está rodeado Ríndate No No Joder Vale Debería valer Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Bueno, espera A ver si me llaman No, estás poniendo la música Vale, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este tercer episodio Ha sido también larguito Me está molando mucho Este se ha centrado más en la historia Que está bastante interesante Es una paranoia todo Pero bueno Continuamos con el juego Espero que también os guste a vosotros Y hasta otra Adiós Adiós